¡Suscríbete! ¿Qué tiene que ver con la credibilidad, con la verdad, más allá de la denuncia que pueda salir desde algún partido político o no? ¿A quién no le interesa qué pasó con el senador Penadez, ex senador, perdón, Penadez, o no, respecto a su denuncia y al proceso que hoy por hoy lo tienen, que no está cerrado, no? Se verá que... ¿A quién no le interesa que eso pueda suceder en nuestro país? ¿A quién no le sorprendió? ¿A quién no le interesa el caso Azteciano? ¿A quién no le interesa que tu privacidad pueda estar vulnerada porque a alguien se le ocurra? Y que eso esté avalado por parte de las grandes esferas del poder, o al menos conocido, capaz que no avalado, pero alguien que un presidente diga, por ejemplo, sí a mí me llegan información todo el tiempo, que la use o no, pero también comprende la que pueda tomar per se alguien desde Torre Ejecutiva, que es un custodio, y de repente llamar a organismos que cualquier vecino común puede pensar que para eso se precisa la justicia o un aval particular. ¿A quién no le interesa que hay un narco uruguayo que estuvo preso en un país y que fue liberado a partir de determinados trámites que se hicieron en forma urgente y por el cual fueron liberados? ¿A quién no le importa en nuestro país que hayan renunciado un montón de ministros y viceministros, que haya habido denuncias, algunas de ellas probadas por los propios, ratificadas por los propios protagonistas, de que se reunieron a borrar pruebas? ¿A quién no le importa? Y por eso, perdón el desorden, pero no logro ordenarme. Me llama la atención que hay como una, debe haber sido algo organizado, porque no puedo creer que alguna de las más importantes voces del gobierno salen a decir que es un tema del Frente Amplio, no se les cae una idea, no tienen propuestas, y por eso salen, Javier García lo dice, Javier García, hasta hace poco uno de los ministros más importantes del gobierno, una persona con una carrera, junto con Gandín y con otras personas del Partido Nacional, lean, lean lo que han sido ellos en la salida de la dictadura, cuando eran muy jóvenes. No puede perder credibilidad, sí, Javier García, ni ninguno de estos popes de los que estoy hablando, para decir, esto es un invento, ¿cómo se tienen con el tema? El Frente Amplio, no saben. No, salió Azteciano hace dos días a decir, en una entrevista con Crónicas del Este, que había sido presionado por la fiscal Fossati, amenazado, para que firmara algo de lo que lo habían dejado solo. Entonces, estoy desordenada y les pido disculpas, pero me está faltando información. Y yo justamente, en la preparación durante todos los fines de semana, no sabía que estaba en la consigna. Hasta el día de ayer, sobre la verdad. Se necesitan verdades, las verdades curan. Si hay una vocación de que estos temas no sigan siendo tema de los medios de prensa, o música para bailar, como dijo el presidente de la República, que está cansado, que está calambrado de bailar en esta música, ¿qué queda para los ciudadanos comunes? Yo también estoy cansada. Y creo que la forma de cortar este tema es poner la verdad arriba de la mesa. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucede? ¿Hasta dónde va la responsabilidad de cada uno? Y ahí, capaz, que todos tenemos un poquitito más de silencio y un poquitito más de paz. Toma, pavada, y tu tía Gregoria. El otro día, pavada, pero estuve pensando en lo de la ley de Madrid. ¿No sería mejor, en vez de darle publicidad gratis, que los canales tuvieran programas serios, periodísticos, donde se debatieran ideas y fueran... ¿no? Sería mejor financiar eso que la publicidad. ¡Suscríbete al canal!